Hoy Yo pude darme cuenta que no soy Tan fuerte como pensé No lo puedo reconocer Porque te tengo de mi lado Todo ayuda a mi pavor Tú Tú que reinas dentro de mi corazón Maestro y consolador Tú eres mi protector Te regalaste vida eterna Y con ella salvación Yo no puedo vivir sin ti Yo te lo ruego de corazón Que nunca quites de mi tu amor Te necesito No puedo vivir sin ti El cuerpo y alma yo me entregué Solo me queda reconocer Te necesito Hoy Yo pude darme cuenta que no soy Tan fuerte como pensé No lo puedo reconocer Porque te tengo de mi lado Todo ayuda a mi pavor Tú Tú que reinas dentro de mi corazón Maestro y consolador Tú eres mi protector Te regalaste vida eterna Y con ella salvación Yo no puedo vivir sin ti Yo te lo ruego de corazón Que nunca quites de mi tu amor Te necesito Te necesito No puedo vivir sin ti El cuerpo y alma yo me entregué Solo me queda reconocer Te necesito Yo no puedo vivir sin ti Yo te lo ruego de corazón Que nunca quites de mi amor Que nunca quites de mi tu amor Te necesito No puedo vivir sin ti El cuerpo y alma yo me entregué Solo me queda reconocer Te necesito 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 Te necesito